Romper la monotonía, salir de lo de cada día, viajar por el firmamento, escaparme deprisa y contento, a veces de pronto sin saber por qué, me dan ganas de volar lejos, de escaparme de lo que no es una jaula y de ver cosas nuevas y admirarlas, de conocer otros sitios, otras culturas, de hablar con esas gentes en la natura, de cambiar impresiones que me enriquezcan, de aprender de pronto mundos que están a la vuelta. Romper la monotonía, salir de lo de cada día, viajar por el firmamento, escaparme deprisa y contento, entonces te arreglas lo mejor que puedes, te pones decente, como decía mi madre, te escapas sin rumbo a ninguna parte, y acabas quizás encontrando lo que te falte, y acabas quizás encontrando lo que te falte, enamorado de la vida, de lo bueno que tienes, asqueado de la vida, de lo malo que te viene, pero siempre pensando en que cada día, puedes encontrar lo que te falte en la vida, y a veces de pronto sin saber por qué, me dan ganas de volar lejos, de escaparme de lo que no es una aula, y de ver cosas nuevas y admirarlas, romper la monotonía, salí de lo de cada día, viajar por el firmamento, escaparme deprisa y contento, ton oxygen barato, y hasta ver los sanitarlas, que estaba en barajado o Economático, y utilizando por qué se hace claro, Gracias por ver el video.